Muy buenas a todos, bienvenidos a Dimensión Alerna, esto es otro estúpido podcast de cine, el podcast que apuesta por la imperfección, somos un podcast especializado en ser totalmente imperfectos, es probablemente lo que mejor se nos da, también somos un podcast especializado en cambiar de opinión, que es lo que creemos que es de lo más importante que hay que decir hoy en día, que todo el mundo lucha por su opinión, no, yo tengo razón, no, se puede cambiar de opinión perfectamente y eso es lo que abocamos a este podcast y a vosotros os invitamos a que se ha hecho así, está bien cambiar de opinión, no pasa nada, está todo bien, ¿vale? Recordad que nos podéis ver por la YouTube como ahora mismo o podéis escucharnos por el iVoox, por el Spotify, por el iTunes, en breve haremos directos por el Twitch y nada, que es un placer teneros aquí a vosotros, a nuestra Vera y en el programa de hoy tenemos a nuestro faro que nos guía, a nuestra luz en la oscuridad, a nuestro demiurgo, a nuestro Mac Doctor, a la persona que desde ahí arriba nos acecha, a ver a la vez, nos da clemencia, al señor Manuel Ortega La Saga. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Manuel? ¿Todo bien? Bien. Yo iba a hablar y digo, ya se está acabando el programa, ¿casi? Bueno, sí, eso le pasó bastante. Esa es la misma apuesta, no he dicho nada. Bueno. Y también tenemos a nuestro cuñado favorito, a la persona que te puede alegrar una noche vieja, una persona que sabe mucho, no, sabe poco de todo y mucho de nada, pero bueno, que está muy bien, que es muy genial, es muy alegre y te le llevarías para casa para comerte unos cereales crispies. ¡Al señor Fito Lansbury! Y tenemos también, como no, a nuestro cómico de escuela, de la escuela de Félix el Gato, Jalmito Borromeo, Jordi L.P. y un humorista como la copa de un pino. Tenemos al señor Leroy Roja. Se trata de un destello como en el suelo en casa. Bueno, nada chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Muy bien, la verdad que muy a gusto, porque estoy sin camiseta, estoy pasando fío por el puto croma. ¿Croma? ¿Qué cromas? Esto es un estudio de los desveles secretos. La magia rota. Yo muy bien, la verdad, muy a gusto de estar ya por puntos de dos puntos. Sin mascarilla. Sí. Ahora estamos así al estado. Sí, sí, claro, claro. Bueno, somos un grupo burbuja. Bueno, cuando quiera subir esto ya ha pasado la pandemia. Un buble, buble. No, no, de hecho cuando lo voy a subir es cuando la pandemia esté más a tope. Sí, cada vez. ¿Por qué ola vamos? ¿Eh? O la tercera ola, ¿no? Pues no lo sé, tú sabrás que sabes un poco de eso. No, de hecho lo te voy a leer ahí, que habíamos entrado en la segunda ola, en una ola nueva dentro de la segunda ola. ¿Ves cómo lo sabes? Es que preguntas... Es el coño boborito. Es como si es que lo sabes tú. ¿Eh? Te haces la pregunta para que yo te la haga y te la respondas a ti mismo. En el fondo, muy humilde. Podríamos, lo que has dicho, que te lo llevaras en una noche vieja. Sí. Que podríamos... ¿Alquilarlo? O sea, sí, o hacer un sorteo. ¿Eh? Y algún suscriptor que se le pueda llevar. Lo que pasa es que ahora mismo habría que hacerle el niño burbuja, ¿sabes? Para llevarle... Tendría que ser una... O sea, como no se puede en las noches viejas estar juntos en familia y tal por el tema de la COVID, pero hay que hacerle como una burbuja, ¿sabes? Y llevarle, dejarle ahí, pues cobrar la media hora y eso. En film, envuelto un poco. Bueno, sí. Embutido. Sí. ¿Te parece bien? En un musaco, en un quechua. Embutido, ¿eh? Como... Con... 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 Con la araña. Un entremés de fito. Fito con gabardina. Una tabla de fitos. Tu cuñado favorito. Fito a la gabardina. Tu cuñado favorito. Al vapor. Bueno, pues nada. Sabéis que un poco la mecanisma del nuevo programa este de Late Podcast es que en principio media hora hablaremos un poco de nuestras peripecias y de lo que queréis comentar a la audiencia y luego hablaremos la última media hora, 20 minutos, pues de la película que nos ha recomendado el señor Manuel Ortega a la saga para ver esta semana, que bueno, pues parece que hay un poco de polémica y sus más y sus menos, pero bueno, eso lo hablaremos adelante. ¿Queréis hablar de algo en especial? ¿Algo que habéis visto? ¿Algo que queréis comentar? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación? Sí. Bueno, yo voy a empezar diciendo lo que he visto, no recomendando. Porque bueno, poco puedo recomendar, así de Netflix, que ha salido nueva, he visto la de Nola Holmes, que es la de... Buen paleo, ¿no? Sí. Me dice mi nomina, me dice, pon la de Nola Holmes, que sale la niña esta de Extraña X. Que todos sabemos que es un poco... Sí, la Millie Bobby Brown, que es en plan de, oh, pon la que te va a gustar, pues sale la niña y tal, y es como que... Pero ¿por qué te gusta la niña? A ver, eso me dice ella. Se dice, pon la que sale la niña y tal, que en plan de, joder, si te mola a Stranger X, te va a molar, tal. Ah, vale. Y claro, luego, a los 15 minutos de película, me di cuenta que la niña de Stranger X, que de que ella hablaba, era Henry Cavill. Claro, que ella hace que me la ponga por la niña, pero lo que ella quería ver es a... El paleo era de Henry Cavill y tal. Pero bueno, ¿tú te llevaste algo de paleo al final? ¿Rascaste algo? No, porque no soy torbe, ese tema a mí no me va. La chica me parece muy buena actriz, no tengo nada. ¿Y por parte de Henry Cavill? ¿Henry Cavill? Pues oye, pues un poco así morcillona, así que se me pone también, porque bueno, el chaval está de buen ver, la verdad. Por eso te digo. Se cuida y, joder, pues oye, que un día que estás un poco tonto, pues... Es tu eterno Superman. Eso es, está... Bueno, el chaval está... Bien, está mágico. ¿Por lo demás, algo más convencional de la película? ¿Está detenida, divertida? Bueno, es una peli... No es muy divertida, se hace un poco larga, un poco pesada. ¿Sale Moriarty? No, no sale Moriarty. Sale... El hermano, el otro hermano, no sé cómo se llama. Y lo que más me loma... Uy, me loma. Me mola eso, eh, que habla de que rompe la cuarta pared. Ah, joder. Puede ser un poco cansino y tal, pero... Si no es por eso, yo creo que la peli sería más... Habla contigo en Ola. Sí. ¿Pero es una peli o es una serie? Es una peli, es una peli. Ah, yo pensé que es una serie. Sí, pero todo con mucho, pues, voz en off y no sé qué y... Bueno, y ahora os voy a tal, pero tampoco... O sea, es como Dora la exploradora, pero es Sherlock Holmes. Sí, es un poco... Y no te interesa, no te engancha mucho la historia de decir, bueno, la madre desaparece y tiene que buscar la madre. Un poco la historia de Marco... Sí. Banderas. Y el mono, pero... Y dices tú, ¿y a mí qué me...? O sea, ¿por qué vas a buscar a la madre? Hace como una especie de... de skate room, la madre, con periódico, con anuncios y tal. Qué lista, ¿eh? Pero sí, 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 sí. Con el usado. Es un poco, dices tú, vaya niña más espabilada. Sí, sí, que son todo poquitos. Y luego se inventan malos, hay salen malos que dices tú, ah, este me ataca porque sí y tal, pero luego sale Henry Cable y dices, ah, pues mira, por lo menos me la puedo cascar. Bueno. Y ya está. Un poco más, he visto alguna más de Netflix también, siempre que sale alguna... ¿Has visto alguna más de Netflix? La de Mario Casas. Otro paleo también, que a veces a todos te la metieron. Otro paleo. Pues a ella te lo hicieron directamente, no vamos a ver con Mario Casas. No, hay un momento que dices tú, vas, uno se quita la camiseta y boom, se la quita, voy diciendo, todas las películas, está por contrato, me las tengo que quitar. Y haces de parapléjico y tal, está muy bien. Pero bueno, tampoco es nada que digas tú, uh, qué miedo me da, qué tío más... Entre Mario Casas de parapléjico y Echenique, ¿con quién te quedas? Echenique, sí, Echenique. ¿Sin camiseta? Sí, claro. Estaría guay. Y... ¿Y ya estáis poco más? Sí, luego ya he visto alguna cosa más, pero no... Sin palear, ya. Eso es de lo mejorcito. Sí, fíjate, qué triste. Ya todos vestidos. Bueno, se puede ir al cine tampoco, hubiéramos visto la de Top Gun, hubiéramos visto... No, Toy Story 4, están en el cine, ¿no? Toy Story 4. ¿Y qué más estaba? El Rey León. El día de la Bestia, también pasa que han puesto otra vez. El día de la Bestia, también pasa que han puesto otra vez. El día de la Bestia, 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 que es el aniversario un día de estos. Se han hecho 25 años, ¿no? Ah, sí. No, es un dato que está ahí, que está ahí. Que no se va a corroborar. Pregunto. Pero puede ser. Ahí lo dejo. El de Fandria, te impuesto a ti mucho más. Manu, estás de acuerdo, ¿no? Que se habla el 25 aniversario del día de la Bestia. Mi peli favorita. Si es el señor Fito. Es la que más veces he visto, ¿eh? Sí, bueno. No, sí, claro que sí. Ah, bueno, el Fito se dice que es de las películas favoritas. Ya, ya, por eso, que sabe que es el 25 aniversario, por eso. Bien. Ya lo hemos hablado, además, ¿eh? El año pasado, ¿no? Hablamos que era también, todos los años es el 25 aniversario, ¿no? Sí, sí, sí. Y va a hacer también el Señor de los Anillos, también. Claro. Bueno. Es verdad, tal vez. Y va a hacer un año este programa, tal vez. También, también. ¿Se lo han puesto? Bueno, pues bien. ¿Alguna efemera y demás? He hecho meses también de... Ahora caigo. ¿De Pau Donés, algún también? Pues está en el cine, ¿no? ¿Pau Donés? No está en el cine el 90, ¿verdad? Sí, sí. Igual está. Igual está, que no sé. La entrevista que le hizo Jordi... Wild. Jordi... Lo que pasa es que te sabes el final, ¿no? Sí. Es una putada que va con spoilers. Eso, qué chifo. Bueno, Futo, que tú tienes muy material, que has traído los deberes. Has dicho, joder. Claro. Tengo que contaros muchas cosas. ¿Has puesto serio? ¿Has puesto serio? Y bueno, pues... El único que se pone aquí serio. A ver, vamos a ver tu faceta serio, a ver cómo es. Es que no me he visto... Has leído primero, que es una cosa muy bonita. He leído. Tú es que eres más de leer que deber. Mmm... Depende. Ah, ahora es depende. Depende de... La racha. Depende, hablando de Pagodonés, ¿no? No. ¿Qué? Depende. Es un aplauso de Manuel. Gracias, Emanuel. Ah, sí, Manuel está ahí. Te aplaude, sí. Yo creo que está escuchando algo, por lo tanto. Hola. Pues pide. He visto... He visto Patria. Si queréis os cuento, si no. Claro. Pero... Está muy de moda, ¿no? Sí. Es muy mainstream. Sí. Claro. Lo que me lo has cuñado. Claro. Me lo he cuñado. Digo, a ver. Hay movidas. Si están discutiendo por ello, no hay que verlo. Claro. Pero ¿cuánto hace que te has leído el libro? El libro hace un año. O lo ha escrito él. Lo ha escrito él. No, no. Un año... Ah, que al final, por cierto, ahora que dice Manu lo de... Que al final también... También lo sabéis. ¿Tú? El príncipe de Asturias al final, ¿pudiste ir a recogerlo? No pude. No pude. No, pero mi hermana sí. No pude, no pude. Pero bueno, mandé a alguien. Vale, vale. Muy bien. ¿A quién era? ¿Y un turturro? No. A un... A uno. No cualquiera. Canta, canta. A Sánchez Drago. A Sánchez Drago. Cántala de Michael Culkin. Nada. Y nada, pues Patria muy... Tenía curiosidad de verla, sobre todo porque me gustó mucho el libro. Igual, si no, no lo hubiese ni visto. Bueno, un poco de respeto, ¿no? No, bueno, que sí. ¿A quién? No sé, que me ha hecho gracia. Sí, que me ha hecho gracia que te haya gustado mucho el libro de Patria. Bueno. Sus motivos tendrá, eh. ¿Y qué es lo que te gustó del libro? Eh... Pues estaba muy bien encuadernado. Era una edición especial, además me la regalaron. Muy bien todo. Sí. ¿Estaba hecha? No, no. No, porque no... No tenía visitas. No, no. Y... Y nada, muy bien. La hoja... Estaba hecha con piel de Josu Ternera. Pero cuéntame un poco el de qué más, porque yo no sé de qué más. No la he visto. Patria es un libro que trata de... de la época del País Vasco, del... de ETA, con Shade Kahn. Este otro se despejó. Sí. No, no, no. A mí no mata que nada. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Lo de ETA, que no sale aquí va de ETA, eh. Sí. Es que en la serie de libros... Se quedó un tono. He visto... Hay cuatro capítulos, he visto, porque salen... Todavía están saliendo. Y es un clavado. Están saliendo todavía. Están saliendo, no sé si. Poco a poco van así. Les voy a asomar, les voy a asomar cómo van subiendo. Perfecto Zulo. Pero bueno, voy a poco a poco sacando la cabeza. Sí. Sí, 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 sí. Están muy... Están muy... muy traviesos. Ya no lo sé. Hombre, no, hombre. Eh, modo Zulo, joder. Hombre, no sé. Se han chupado un sapo, ¿qué? Que no, bueno. Que el libro. A ver, ¿qué es lo que más te gustó del libro? ¿Qué es lo que te...? Eh... Pues tiene una... Una trama. La prosa, la prosa. La prosa es plana, está bien. La letra, la fuente, bien. Doble espacio, internet lineado, muy bien. ¿Tiene dibujos? No tiene ni uno. ¿No tiene ni un dibujo? No. ¿No pintas tú las hojas cuando estabas al colegio? Que te aburrías y... Subrayo las frases para... Que me gustan. ¿El fosforito? No, en el lápiz. Y nos vemos una historia, ¿no? Al Instagram, ¿no? Claro. ¿No tiene para colorear dibujos así, rollo de Irene Villa o cosas de estas? No. ¿Eh? Con un rotulador rojo, ¿no? Con uno de los puntos, eso, ¿no? Sí. Bueno, si es Irene Villa, hay puntos que vas a pasar del 13 al 30, de repente. Ahí está tu destreza. Y bueno, Irene Villa, cuando tiene la reina, es un boli... No, hombre, no te pases, tío, no. ¿No? Ah, no, a ver si... No, hombre. No, hombre. Sí, a ver si... No, hombre. El final de Pablo 3 le sabemos todo. No sé qué de la película. No, hombre. No. Es una cosa, hombre. ¿Sí? Pero, hombre, una cosa es hablar de gente muerta y otra de la gente... Es que me da balas. Yo estaba muy tranquilín, pero yo, bueno, viendo el tema del podcast, cómo estabais subiendo y tal, digo, voy a hacer un... No, 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 que está bien. Y el punto de vista de que es, digamos, que es más ambiguo que tratar los dos puntos de vista... Claro, son dos familias. ¿Por qué crees que está gustando tanto? Porque es nuestro... ¿Por cuñadismo? ¿Por cómo te pasa un poco a ti? ¿O en general por cuñadismo? Ah, por cuñadismo. Que es algo de que hablar de agua. Aparte... La teta, la teta, la teta, la teta, vamos a hablar de la teta y todo el País Vasco y todo eso. Pero me refiero, ¿por qué crees que ahora mismo me interesa tanto ese tema? No sé, porque... Porque han resurgido, ¿no? Claro. Creo que hay algo que no se haya hecho antes sobre esta que... Sin contar lo de Lobo, Eduardo Riega, del pelo teñido de Rubio. Está muy de moda todo lo que sea enfrentarse. O sea, si ahora haces un documental de estos que están haciendo de futbolistas, haces un documental solo de Madrid contra Barça. Joder, la peña ahí se... Se... A fuego, ¿no? A fuego. Lo que sea, todo lo contrario, ¿no? O sea, pues una peli de la guerra civil, pues lo mismo. Y esto de ETA, pues los policías contra los de Tarras, ahí... Habrá gente que... Documental de Epistorius. Todos a darle. Bueno, pero eso siempre lo ha habido. Claro. Pero ahora como que más, ¿no? Está como a tope de... No sé, la gente está con unas ganas de discutir, como Manuel siempre, pero ahora la gente normal más, ¿sabes? O sea... No, sí, sí, no. Manuel se mea la risa. Claro. Manuel esto nada. Pa' aficionados. Pa' él. Desde el respeto, ¿eh? Sí, sí. Lo tenemos. Y nada, pues son dos familias, una de ETA y otra de... De no ETA. De no ETA. Y ahí en un pueblo del País Vasco, y bueno, pues yo creo que son historias... He hecho un western. Sí, un poco... ¿No? Al principio, solo. Como con la sitcom, ¿no? Primos lejanos. No sé. Pero igual sí. Pueden haber hecho la serie en plan sitcom, ¿no? De ETA. De primos lejanos. De la ETA. Sí, que el primo Larry es de ETA. No es... El paustoculus, ¿no? Este. De Grecia es de... Es de Gecho. Terravista. ¿No? Iba a vivir con él y... Primo Pachi sería... Primo no. Pues no hicieron una... La Fede Tarras. Uy, de Ratas. Sí. De... Sí. Bueno, Jacobiaga, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Es un poco... Esa tira de eso. Sí. Yo creo que todos los actores son vascos, ¿eh? La serie. Eso es un detalle que te importa a ti mucho. Como dato. Yo lo suelto. Ya, pero es un detalle que te importa a ti mucho. Que todos los actores sean autóctonos. Hombre, yo creo que igual la podrían haber grabado en euskera. ¿Y dónde está grabada? Pues en sitios de por allí, no sé exactamente. Pero en San Sebastián... Seguro. Y en más pueblos de por allí. De hecho, he visto anunciar. ¿Van a hacer algo como una serie de mía de Ángel Franco Garrido también? Sí, creo que sí. Ni idea. Que salía una noticia que el 60% de los jóvenes no sabían quién era. Sí, sí, sí. Se preguntaban no sé qué y tal. ¿Quién es ETA? No tengo ni puta idea. Seguro que le preguntas quién es Batman y... Están todos. Ya, ya. O quién es Manu Nostega, la saga y está haciendo... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Manu, lo jale tranquilo que está ahí con el Muscaminas. Que está dormido. Claro, hablando de ETA, le gusta jugar... Es que no ha ventilado la cola. Habláis de ETA y se ponen a jugar a Muscaminas. Bueno, pues nada, eso. Eso es. La serie es muy bonita, muy bien. Se nota que han metido ahí dinerillo. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Se nota, no sé, pero... Se nota. Ahí se han gastado... Que los actores vascos cobran más también. Seguro. Hombre, y comer no es nada barato. No, no, no. Sebastián, la zona de pinchos y tal. Es que te pueden cobrar por un pincho ahí dos euros y tal y... Eso sí que es un atentado. Eso sí que es un atentado. Eso sí que es lo que tienen que controlar. Que te tienes que comer tres. Pon que vayáis dos. Eso no te compensa. En Levada te coméis un cachopo por... Ah, muy bien. Pon aquí... Puedes poner publicidad en Levada. La foto de los cachopos que nos hemos triscado en Levada. Sí, ponla. Sí, tendría que quitar a Manu de... Dale el vídeo y... Y ponerle... No, para estar ahí dormido. Para eso pon los cachopos. Vale, bueno, vale. Vale, vale. Tienes que tirarle con algo, eh. Bueno, mejor. Bueno. Pues muy bien, muy bien. ¿Y ya está? ¿No querías...? ¿Qué quieres que te cuente más detalles? No hay mucho más que... Eso es. O sea, te has leído un libro. Te has visto cuatro capítulos de una serie. Y al final es bueno. Los actores son vascos. O sea, lloverá mucho. Todo el día lloviendo. ¿No? Todo el día lloviendo. Sí, sí. Está muy bien hecho, eh. Está muy bien. Es que al final es un poco, ¿no? Es que te podría... Yo no lo he visto y te podría decir lo mismo. Eso es. Y leer el libro. Y leer flequillas, sí. Y las actrices. Sí, sí, sí. Muchas, sí. Y pendientes y todo eso. ¿Qué diferencia hay del libro a la serie? Pues no te creas que hay muchas. Es muy literal, eh. Hasta ahora. Dicen que han metido... Por ejemplo, la gente se queja mucho de que pone a las guardias civiles y a la policía de muy cabrones. Como diciendo, a ver, que... Que somos hijos de puta, pero no tanto, ¿no? Sí, como que no le ha sentado en general la crítica bien que han puesto, pues como que algunos policías han actuado demasiado duro, ¿sabes? O sea, como que debería ser algo que no hubiese pasado tan... Que no hubiese llamado tanto la atención. Pues eran policías matando a Tarrar, pues como diciendo, joder, la gente se queja de que era tan duro. ¿En algún momento de la serie que tú puedas entender la mentalidad del terrorista? Joder... No, no. Pero bueno, empatizar en cierto modo. Que no sean los muy malos malos y los dos muy buenos buenos. Está muy bien que en el libro sí se transmitía que dices, joder, somos hijos de puta. Yo no sé si no, si no están, pero... Pero dices, joder, es que se lo creen. O sea, es como, yo que sé, el que se da latigazos porque creen Dios, o que se hace... Un fanatismo. Sí, es como que dices, no les puedes hacer entrar en razón. O sea, no la tienen, pero... Pero tienen la suya. O sea, dices, es que... O sea, una familia que... O sea, no esas, pero... Defienden a un hijo que tal y la culpa es del Estado que les... ¿Sabes? Ya. Y dices, joder, es que estaban tan convencidos que... Que no... No razonaban. Creo yo. Manuel, que está levantando la mano. Sí, que quería hablar, hermano. A ver, cuéntanos. Mano, tú que has visto algo que nos quieras comentar o algo... ¿Te ha gustado esto? Un poco, puedes... Llevamos 20 minutos de programa. Algo que quieras... No sé, recalcar de las dos películas que han dicho o... O insultar o algo o... O bueno. ¿Qué te parece todo esto? Tú que has vivido mucho también en el País Vasco y... Que es silbar o algo. Que es silbar o algo. No sé, está lanzado hoy, no sé. No, no, que estoy leyendo lo del chavo metalero. Ah, bueno. Entonces, nada. Ah, bueno. No ha ventilado la cuerda. Te lo has puesto internet y dices que quitan... Ya, es que... No, bueno, pero que está entretenido también. Vete cuando puedes desarrir y eso. Y es que lo importante también es tener... Sí, sí. Tener ahí tranquilín. Sí. Y ya está. No, porque a veces cuando sale... No, ya saldrá. Ya saldrá el demonio. Es como el borondongo. Claro. Que cuando cantas más se pone a dar... Se pone a dar palo. O ha hablado un cantapum. ¿No? Es casi mejor que esté así tranquilín y... Hacemos un problema con nosotros. No pasa nada. Sí, sí. Que sí, oye. Está bien. Bueno, ¿tú has visto algo? Yo te pregunto así. Que preguntes a mí si he visto algo que he visto, ¿no? Mira, lo último que he visto ha sido la película que recomiendo... Ah, bueno. Si estoy viendo ya, por fin termina un poco Walking Dead. Ah, sí. Si voy por la octava de la décima. Es su cuesta arriba. Cuesta, ¿no? Estoy... Bueno, con The Boys, por supuesto. The Boys, joder. Boys, boys, boys. Estoy The Boys con la serie más de moda... Ahora que todo el mundo habla de The Boys. Como si no hubiera tenido una primera temporada increíble. Pero ahora mismo todo el mundo habla de The Boys. ¿De qué va? No tengo ni idea. ¿De qué va? Pues digamos que... ¿De los chicos? Sí. Digamos que son unos superhéroes. ¿Vale? Un cobre brejo, por ejemplo. Un cobre brejo. Eh... Que son un poco demonios. ¿Vale? Digamos que... Es un punto... Tiene ese punto de realidad de cómo serían los superhéroes si existieran. En realidad, pues los llevarían grandes corporaciones que se preocuparían más en... En su Instagram, en su publicidad, en sus marcas. O sea, Trump podría ser uno de esos. Y... Perfectamente. Superhéroes. Hay malos. O sea, se enfrentan a grandes monstruos. Claro. Los malos son ellos mismos. Hostia. O sea, digamos que ellos son los antihéroes. O sea, pues... Joder. El problema de... Digamos, no... El problema, digamos, del mundo que viene es que ellos están tan sobrados. Están... Tan... Tan... O sea, ya... Sí, sí, claro. Claro, claro. Ya son cracks. No, no, no. Digamos... Vives en un mundo... Bueno, en Estados Unidos, donde hay un grupo de héroes, que creo que se llaman los siete. ¿No? Donde hay uno que digamos que es como el Superman. ¿Vale? Que le llaman el patriota. Que es el puto amo. Que tiene todos los poderes. Como si fuera el poder de Superman. Es inmortal. Joder. Y en realidad, pues sí. Pero es el patriota. Va con su rollo de Estados Unidos, de América. Y... Y bueno, pues ayuda... Pues... Como si fuera un Superman. ¿Qué pasa? Que, pues que luego... Tienen... En realidad, luego son... Son humanos. Son... Y hacen lo que se les sale de la polla y nadie les dice nada. Y hay movidas entre ellos también, ¿no? Y lo intentan... Y lo intentan... Y lo intentan tapar todo. ¿Qué pasa? Que luego hay un grupo de mercenarios que saben toda la movida que hay... Y se los quieren cargar. Claro. Y... Y de eso va la... La serie grande y raro. Pero claro, luego hay muchas tramas y muchas historias. Las movidas entre ellos y... Y romances y cosas de esas también. Y todo el rollo. Sí, hay algún romancillo y tal, romancero gitano. ¿Humor? ¿Tiene humor? Mucho. Tiene mucho humor negro y mucho gore. Y... Mucha acción y... Y luego personajes muy guapos. Lo que te digo es que el patriota... Es... Desde... Desde... Desde Negan... Y se... José investiga oportunidades de inversión a nivel global. ¿Qué está liando? 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 No, bueno, joder. Ya vas a cerrar. Estaba cogiendo el tráiler de boys, ¿no? Sí, sí. Ah, qué guapo. ¿Habéis comprado ya en el toro? Ja, ja, ja. Y bueno, que... Yo creo que desde Negan no hay un personaje tan interesante y tan... Carismático en una serie como... Como es el patriota. Y voy por la cuarta de... De la segunda temporada. O sea, yo creo que todavía puede ir. Puede ir a más. Y... Nada, pues nada. Yo creo que hemos hablado hasta aquí un poco, ¿no? No hemos puesto al día. Yo creo que vamos a entrar en el meollo. Y vamos a hablar de... Bueno, depende de... A ver, Manuel. ¿Quieres recomendar algo o algo? No, déjalo. He visto otra cosa, pero igual lo dejamos en otro día. Es que... No, te da tiempo. Solo comentarla, porque vosotros la habéis visto todos. Me voy como años después. ¿Todo bien? He visto como... Me dio por recordar... Por la ambientación de Patria y tal. Me acordé un poco de Fariña. Ah, Fariña. Ah, Fariña. Es así un poco tal parecido... Bueno, parecido. Ambiente, lluvia y tal en Galicia. Eso que te gusta a ti, eh. Y me acordé y la he visto, que son diez capítulos. Que te has visto en los diez capítulos. Luego no tienes tiempo para ver las películas que te recomiendo, Manu, ni nada. Marcos la vi en su día. Ah, vale, vale. Hace tiempo. En la primera temporada, así. ¡Uuuh! Yo creo que está muy bien así, de ese estilo Roma Criminales. Vaya, tonto. Roma Criminales. He visto el primer capítulo y tal. Tienes un sombrero por ahí. Roma Criminales. ¿De por qué quieres comprar uno de estos para...? Oye, yo creo que solo has hablado de series con tetas, ¿no? No, no, era la Spartacus, la que salía muchas tetas. ¿Cuál era? ¡Jo! Es Spartacus, la serie favorita de Chucho. Ah, ¿eh? Otro. Sí, está ahí, está en el top. Sí, sí, sí. Top Tentil. Está ahí. Bueno, pues ya está. Farinha bien, ¿no? Sí, nada, como comentaba. ¿El libro también lo has leído? No. ¿No? Estaba prohibido. Ah, vale, vale. ¿Fariña? Claro. Porque llevaba un kilo de coca. Se secuestraron. Estaba demoniado. Bueno, pues nada, yo creo que hasta aquí un poco las recomendaciones de mierda que hemos visto esta semana y, bueno, vamos a meternos un poco en harina y vamos a hablar de la... de Farinha y vamos a hablar de la película que con toda su mejor intención nos ha recomendado Manuel. Mejor no. ¿Quieres ser youtuber? ¿Hacer tu propia película? ¿Hacer un cortometraje? Pues entra en www.hacerunapelícula.com, la página que estamos preparando con una selección del mejor material calidad precio para que puedas comenzar o seguir dando caña en esto del audiovisual. Selección de cámaras, estabilizadores, equipos de iluminación, objetivos, micrófonos. Dentro de cada categoría, un montón de productos para elegir. Cámaras refles, drones, cámaras deportivas acuáticas, cámaras EVIL. Consejos basados en nuestra experiencia y en tutoriales. Selección de películas en Blu-ray a los mejores precios y diversidad de géneros. Libros relacionados con el mundo del cine y prácticos para que puedan ayudarte y aumente tu motivación para hacer tu película. Además, todo de manera rápida y sencilla podrás clicar en el artículo que te interese y automáticamente te llevará a Amazon, donde dispondrás de su garantía de envío y de precio. No lo dudes más, si estás interesado en renovar o adquirir un buen equipo, échale un ojo a la web y seguro que encuentras algún producto interesante. www.hacerunapelícula.com ¡Ah, no! ¿No ha sido con la mejor intención? ¡Ah, Max Toro! No quiere ni hablar. Pon un vídeo y ya está. ¿Qué haces? Que no, que no. Que nos hablemos con el bloqueo. ¿Que no fue con la mejor intención o con cuál fue la intención? Para que la veáis. Con la mejor. Pero para que la veamos sin más, sin buscar nada. Nada, o sea... Que... Chao. Yo creo que no sabe que está sonando por el bloqueo. No sabe que estamos en directo. Es que no sé. Es que está en la cueva, ¿no? Ah, claro, es que en la cueva, claro. ¡Manuel! Y lo está oyendo por los gastos y por ahí también. Sí. Hasta que los estoy oyendo. ¿Quién es? ¡Manuel, Manuel! ¡Duele a tu con la cueva! ¡Duele a... ¡Duele a... ...cantando de ti! ¿Estás escuchando a Cristian? O sea, por... A ver, ¿no? Sí, Claudio González es un músico argentino... ¡Se la pela toda! Bueno... Estaba mejor cuando le dejabas lo de los sonidos, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero qué estoy esperando? ¿Estoy esperando qué? ¿Qué dijais? Te estamos hablando. Sí, ¿no? Lo que pasa es que estás con el ordenador ahí a tope. Estamos hablando y se oye el ordenador... ¿Qué quieres que hagamos? Como suba para allá... ¿Qué vas a hablar de la película? ¡Ah! ¿De qué? ¿De qué? A ver, a ver, a ver. Vamos a hablar de... De Farinha. A ver si te gustó. A ver, te hemos preguntado que por qué nos has recomendado a Jay Bob. Sí, nos iba a recomendar... Y nos has puesto el ordenador ahí... Un sonido... Y un fanfil... Un fanfil... Un fanfil que lo ha flipado, no sé qué... A ver, venga, la pregunta. La pregunta. Bueno, que por qué nos has recomendado esta película para ver esta semana? La verdad... Diga la verdad, díla. Pues porque, hombre... Pues me he tenido que joder yo, pues... Me jode... La he visto yo solo... Me he sentido mal... Porque la he visto... Y no quería... O sea... Quería arrastraros a esa mierda conmigo. O sea, como dice la canción... Arrastra de mal infierno. Como dice la canción, mal es bien para ti. O sea, cuanto más mal hagas a los demás... O sea, cuanto más mal hagas a los demás... ¿Qué canción? A ver, qué canción. A ver, compárala... Está entre... Robocop 2 y Alvin Las ardillas. Más o menos son una... O un perro... Un Chihuahua y Mb3 Hills. Y... Yo qué sé... Terminator 2. ¿Tú te acuerdas de ver... Es una... Es mejor que tal... Hazme una comparación así para que la... Es peor. Es peor que qué? De todas. Las pelis codificadas del Plus, pues peor. Es peor que... Que... La película esta de... Que hizo la de Drive. Solo Dios Perdona. ¿No? Algo así. Que es una mierda, tío. Es una mierda, tío. No, pero es la peor película... Que sí, que sí. Que es de lo peor que se... Entonces ya tenemos títulos de épocas. La peor película de la historia. No, de la historia no lo sé, pero... Yo creo que de mi vida, sí. Seguramente. ¿Sí? Igual no sé. ¿Tú crees el título? La peor película de la historia de... De la puta vida. Sí. Efecto es Manuel, ¿no? Sí, por supuesto. A punto que circula en internet, pues... Para mí. Bueno, pero... Cada uno en su mundo. Sí. Sí, sí, sí. Yo la vi... Que la gente escuche más... Yo la vi, digo... Joder, que habré hecho... Bueno, la gente no sabe todavía de qué película estamos hablando. Dísela. Vale, que es... J-Bob el silencioso, el reboot. A ver, Manu, dinos un poco la sígnosis de que va la película. Manuel. No, Manuel. Es que no tiene sentido. Es que no sé, pues de que van dos por ahí. Y se calde en medio. Son J-Bob el silencioso que no saben qué hacer porque no les dirige uno de ellos mismos, que es el propio director. Y quiere como hacer un reboot de la película que fue en su día. J-Bob el silencioso contraatacan y empieza a meter una excusa de cameos de toda su filmografía para frikis de sus propias películas, que curiosamente les hay. ¿Un reboot o un remake? Un rebote. Un rebote. El rebote, eso, eso. Perdón, así... El rebote de... ¿Los cameos están mal también? Los cameos están fatal porque la mierda que se han metido con lo que le han dado... O sea, hacer esto, de verdad, es que no se puede hacer tan mal. ¿Tú crees que había guión? Sí, sí. Bueno. Es lo triste. No, es que es lo jodido. Encima que es guión y se nota que es guión. No, te quiero decir que no es improvisado, que hay gente que... Joder, que se ve que es más genial que improvisando que no con eso escrito. Ya, es que es como... Tú imagínate Torrente, pero que la hacen en Bollywood. Un bobo. ¿No? Pues igual hacen más. ¿Qué? ¿Qué? A ver, es que no... ¿Razona tu respuesta? ¿Qué es eso? ¿De Torrente en Bollywood, tío? Versión como Superman y todas estas que han hecho, ¿no? Plan Chano, ¿no? Un bobo, sí, no sé. Pero que la gracia de Torrente es como que si fuera en Bollywood, pero en España. O al revés, sí, igual sí. Igual la original... O sea, ya sea redundante, ¿no? ¿Lo que tú digas? Muy bien, no, no, ya me está encendiendo a Manuel. Muy bien hecho. No, no, porque luego le digo cosas, luego te digo cosas y te quejas. Y luego te quejas y me criticas y dices que no. Ahí viene, ahí viene. Y me atacas y me tratas mal. Y estaba tranquilo, es que estaba tranquilo. Me da pena que estés tan tranquilo. Ya, 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 joder. No es nuestro Manuel, ¿eh? ¿Te te ha caído con esta película un mito del director? O sea, ya todas las películas que ha hecho anteriormente, ahora ya pierden para ti... No, porque la anterior era una puta mierda, que flipas. ¿Y la de la chica de Jersey? No, mira, esa es la primera que criticaron. Es la que empezaron a criticar la gente así y no estaban ni tan mal. De Ben Affleck, ¿no? Sí. ¿Y por qué la viste tú? O sea, ¿te la recomendó alguien o...? No, pero bueno, por curiosidad, por el director. Digo, bueno, hombre, porque es un director que tiene muchas películas en su haber, que está muy bien. Y digo, bueno, a ver... Y como es muy regular y una sale una puta mierda, otra está bien, otra no, otra tal... Digo, bueno, pues ahora es que toca ahora, porque la anterior fue una puta mierda, pero no. Le han salido dos seguidas chungas. Y la anterior... Ah, bueno, la anterior que la de La Morsa. Esa está guapa. La de Task. Esa está muy bien. Sí, esa está guay. ¿Y tiene algún proyecto más en...? Sí, acaba de sacar un trailer. Qué rabia, ¿no? O sea, yo hago dos películas malas y seguramente me venga abajo. Pero tú... Ya, pero igual es que él se piensa que ha estado guapa. De hecho, es que la película tiene ese tonito de que somos la puta hostia. Somos los más graciosos. ¿Sabes? Tiene como ese rollito de qué graciosos somos. Es que nos rimos mucho. ¿Tú te lo rimos mucho también? Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, luego se ve que tiene, al final de los créditos, ¿no? Que tienen como... ¿Sabes? Como por lo típico de... Pues de making of y tal, como de tomas falsas. Se ve que, wow, se ríen y se lo están pasando ahí, haciéndose muchas rodadas. Muy instituto. Sí, sí, como muy de murga de instituto. Sí. Mira, si tuviera que salvar algo, y muy por los pelos, porque es muy jodido salvar... El título. Sería otra vez más, como pasó en Cazafantasmas 3, el gran salvador, el Chris Herwood y está más regular. Pero por lo menos cuando sale lo del holograma, haciéndose el cameo de no me toquéis de tal, el rayo... Pues es lo que más o menos, dentro del nivel, más gracia me hizo. Sin ser tampoco de estenillante y tal, pero sí que fue como un alivio cómico que decía... Un fanservice, ¿no? ¿Pero el qué, el qué? Lo de Chris Herwood cuando sale... Cuando van a lo de los cómics... Ah, vale, sí, sí. Que sale el holograma de él, y dice, vale, y no os acerquéis aquí. Ya sabéis, si me tocáis, se os puede reventar el brazo, no sé qué y tal. Y hace así un par de chorradas y tal. Un fanservice, ¿no? De... Muy sobrado todo. Sí, él hace del mismo, ¿no? En plan, diciendo, soy superhéroe, no soy Thor, ¿eh? Que soy yo, ¿sabes? Y ves como un holograma que sale en la Comic-Con de donde van. Pero sí, luego hay un montón de cameos. Pero luego sale Matt Damon haciendo un monólogo sobre la peli de Dogma, ¿vale? Como una continuación, como un reboot, ¿no? Juega mucho también con el metalinguaje aparte de su universo, con el rollo de remake y reboot, que es la diferencia de remake y reboot. Hablan un poco de eso. Que en principio puede ser un poco incesante, pero luego... pero no se queda en chorrada. ¿Valkilmer? ¡Valkilmer! Hostia, Valkilmer... ¿Eh? Está... Que yo pensaba que era... Valkilmer haciendo... Rafael o alguno. Sí, sí. Valkilmer es que se ve que está jodidísimo, ¿sabes? Y está ahí... Se nota que como que le han grabado así unos planos, ¿eh? Que es como repetido todo el rato. Cada uno ha sido en croma en casa, ha dicho, mira, decid esto, cada uno sin casa y lo han enviado. Y tal, sí. Como la canción de Resistiré, que la grababa cada uno en su casa. Sí, tiene muchos cambios, pero sí, la verdad es que es muy, 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 muy traca la película. Y... La actriz, la actriz, muy bien, la chica esta. Sí, ¿no? Pero si es que los actores y todos están bien, te quiero decir que... A ver, a mí también me ha dado una sensación... A ver, a ver, a ver, ¿qué? Me ha dado la sensación de que me he perdido muchas cosas que no conozca. ¿Qué hace? Hay gente que no conoces, actores que yo no conozco y sé que querían decir algo con lo que hablaban, pero no... Si no has visto... La chica persa esta, ¿qué? Eso, habla de la chica persa. ¿Quién es la chica persa? La que tiene el pañuelo, ¿eh? La que no hablaba mucho. Joder que no, si no callaba. Bueno, no callaba, pero si hablaba, ¿qué coño...? Venga, habla de ella. La única que hay, una... La veis, que la he visto hace... Yo más que... Ayer la he visto. Bueno, a ver, invéntate, pero invéntate algo para contestar, aunque sea. Claro. Ah, bueno, y sale Joel, hace la madre la de American Pie. American Pie. ¿Qué? ¿La piel roja? La chunda, la esta, la que hacen la... Santa Elizabeth. Es que no sé cómo se llama, la que hace la de la webcam. O sea, la de American Pie 1, la madre de... De la cría, de la mujer de... De Jay. Jay. Con la que tiene el hijo. Es la de American Pie. La madre de Jay. La extranjera. La madre de Jay. La madre de Jay. La madre de Jay. No, no, no. No, la mujer, la mujer de Jay. Con la que tiene el hijo. ¿Quién más sale? ¿Qué más sale? ¿Qué más sale? El de Dawson Crece. El de Dawson Crece y la Dawson también sale. ¿Qué has dicho, Frito? El de Chompito. El de Chompito. El de la máscara de Dawson Crece. ¿Por qué la máscara? Lleva una máscara, no es el actor. Es el tío que lleva como una máscara así. Pero cuando decís la máscara, ¿pensáis en Jim Carrey en la máscara o la máscara de... En la máscara la de Cher. No, es más de ese rollo. Como la frente de... De Murphy en Robocop también. Sí, sí. La frente. Pues ya sabes que a ti Murphy, el de Robocop le hiciste la cruz y no te da... Pues Murphy con toda la olopecia o lo que sea, la frente no es así tampoco... No, no, no está tan curiosa como el de la máscara de este. No digo. No sé, no crece. Y tanto que crece. Dawson, tú. Oye, pero no para tú, que comerá, macho. Vaya, vaya cebolla que tiene el hijoputa. Sí, sí, tiene un buen pie. Sí, sí. Robert Kirkman, ¿no? Sale también. Pero ¿por qué Fito le odia a ese? A Murphy, a Murphy. A Murphy. Yo no le odio, a Murphy le ha amado incluso. ¿Y a Dawson crece? ¿Por qué crece? Le crece a frente. Es que está muy descompensado. Pero si no sabes quién es, ¿no? Sí. ¿Sabe quién es? De verle. De verle, sí. De vista, vamos. Sí. ¿No? ¿Le conoces? ¿Le conoces de vista? De vista, sí, sí. ¿Y qué más cameos tenías? Ah, bueno, joder. Dilo de qué conoces tú a Kevin Smith. También de vista. De Iron Man, ¿no? De Iron Man sale aquí mismo. Sí, ¿no? ¿A dónde salió él? Sí, sí, sí. Lo de los chantes. ¿Se ha quedado dentro de la máquina? Ah, sí, sí, sí. Perdón. El garaje. ¿No? No sé. Que sí, que sí. No lo sé. A ver, tío. A ver, sí, sí. De verdad, yo no me acordaba yo. Sí, pero bueno. Pero es que le conozca por eso. Y no por Clerks y Malrats. Pues lo he visto, ¿qué quieres? Que me lo inventes. Bueno, no, pero... Sí, pero tú que parte de lo de la máquina del garaje le reconoces a él. ¿Cómo que máquina del garaje? No, le reconoce por las secuelas, lo que ha dicho antes. Los Avengers, Civil War. A Kevin Smith te quiero decir de qué momento le reconoces bien de cuál de Iron Man. Civil War. ¿Qué más parte de lo del trase? Civil War. Pues no, porque no la he visto esa. ¿No le invitó a José Mota también a hacer un programa? Y a Escovator, sí, sí. José Mota salía ahí en un... ¿Qué pelo más bonito tiene? Y a España hace una promoción. Y José Gabriel en un sketch de Repula Cerda. Sí, está en YouTube, ¿puedo ponerlo a mano? Sí, soy Kevin Smith. Sí, sí. Es como muy... ¡Kevin Smith también! ¡El Reboot 3! ¡Hostia, el show! Que estaba ahí en San Diego con José Mota. ¡Kevin Smith homenajea a... Bueno, igual que... José Mota puede salir también en el reboot de J-Bob. Pues igual hicieron como Guillermo del Toro y Santiago Segura que se salen en las películas. Claro, claro. Igual, igual ha habido algún cameo de... ¡Repugnancia! ¿Sale Kevin Smith? ¿Lo puedes confirmar? Entonces estoy mirando a ver a los personajes... Hay una mujer... ¿Pero qué llevas? Está... Está José Mota haciendo la repugnancia... ¿Pero qué ha puesto el buscador? Kevin Smith... ¿Y qué sale? El primer vídeo que ha salido es esto... ¿Lo puedes escribir un poco? Sale... Una chica hablando con repugnancia y un matrimonio mirándoles... ¿No te pides algo? Al momento que viene Smith, ¿no? Pues fuera tu propio hijo... ¿Pasa para dónde? El tío de la libertad, pero te 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 escamocho... Es que da la vuelta al marcador, el cabrón de José Mota sabe hacerlo tan cutre tan cutre que te acabas riendo de lo chano que es... ¿No? Está dando saltitos así, con los dos pies juntos... Sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver... Pero bueno... Tío... ¿Dónde estás? No, la gente se está partiendo... Ahora sale el otro, el Rubio... ¿El Meyes? A ver si ya está... No, el otro de José Mota... Juan Muñoz... ¿Jay? ¿Se llama Juan? Juan Cruz... No, Juan... Cruz y Mota... Con una camiseta de extremo duro... A Juan Muñoz... ¿Dónde me va Juan Muñoz? Escúchale... Creo que... Nene cumple 38... Es que encima es mejor que José Mota... No entiendo yo por qué José Mota ha triunfado... Si es más gracioso a él... Claro, porque el otro... El otro fumaba mucho, pero... José Mota es como más humor para viejas, ¿no? Y de que se rían... El otro es un poco más cachondo... Sí, por eso no hechado... Es especial de José Mota ahí que hace... Me confió Raya, ¿no? Maratón... A mí me parece más gracioso el Juan este, ¿eh? Sí, sí... A mí también... Bueno, Bartolo y eso también está guay... No, Bartolo no... Sí, pero otro haciendo el gitano... ¡Arriba! 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 No, pero es que me está dando una vergüenza ajena... ¿Pero sale Kevin Smith ya o no? No, todavía no, tío... No... No, se ha puesto solo Kevin Smith... Bueno, ya lo buscaré e indagaré a ver... No, es un huevo de pascua... Es un huevo de pascua... Es un huevo difícil de encontrar... Puede ser... En... En... En un especial de José Mota... Sí... Joder... Vino un viaje a España y... Y... A eso solo vino... O a más... ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué asusto! Me asusta más el duque... ¡Ja, chico! ¡A ver que estás muy loco! ¡Ja, chico! ¡A ver! Repulacerna en Inglaterra. Que está quedando muy divertido el podcast. Tiene muchos efectos especiales. Pues es una peli que yo te la recomiendo, Rojas. Yo no voy a decir el clip en el que está de Kevin Hermit, pero... Pero es el de verdad. El de verdad. O el actor. Que hace un cambio con José Mota. Sí, porque José Mota le admira mucho. Y, coño, pues como cuando vienen por aquí y van a invitarse a los migueros y tal. Oye, ¿qué se puede pasar? Pues en esa ocasión estaba cuando aquello... José Mota, como... Vino y oye, le hizo ilusión como de... Qué guay. Sí, sí, sí. Es un homenaje. Igual fue él el que le pasó el guión del reboot. Es como en la de Spanish Movie, que sale Leslie Nielsen. Sí, sí, sí. Qué guay, qué guay. Bueno, pues oye, pues indagaré que está bien. Para que sea seguro que... Muchos humoristas, sus ídolos son todos americanos. Sí, sí, claro, claro. Los humoristas son... Por ejemplo, ¿qué podría venir a hacer un cameo? Aquí, pues... Chris Rock. 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 ¿Escuela de Rock? No, que es Rock. Chris Rock. Chris Rock. Chris Rock el negro. Chris Rock. Chris Rock. Chris Rock. Sí. Si el frito le pica una hostia, no me va a dejar entrar por aquí. O sea, ¿a quién te gustaría tener aquí al programa? ¿Le podemos...? ¿Para qué? ¿Va en un bofetón o para...? El dandy de Barcelona. Acabamos tenemos a Manuel. Pues... ¿Tantos? ¿Son tantos? Si quieren venir, eh. Pero... ¿Alguna que te dé ilusión? No caben más. Eh... ¿Que venga a verlos o a participar? Sí, a... Sí, a hacer... Un sketch que tengo. Eh... ¡Pelis el gato! Concho de menos, ¿eh? Mucho. No vi a lo que está poniendo. ¿Qué hace este? Está poniendo el... Está poniendo el... Está jugando a la Switch, Manuel. Pero es que nada... ¡A trabajar! Pues... Yo os voy a decir cómo... Cómo vi la peli. Fue como un viaje... ¿No? Como un viaje, bueno. Un viaje... Me pareció una mierda, porque en los primeros 20 minutos estuve sufriendo mucho para no quitarla. Sí. La verdad, eh. Ya empieza mal la peli. Sí empieza mal, porque... No es mi género tampoco, eh. Y... Y luego digo, hostia, ¿sabes? Digo, me recordaba... Digo, esto es un plagio a BBC Badhead. Y digo, a ver, pero... Sí, bueno, hombre... Pero luego no, no era tan guapo. No era tan guapo. No era tan guapo como BBC Badhead. Eh... Es el ejemplo que tengo de Año Mariano con Regitano. ¿Esto era de Regitano? No. Esto Año Mariano. Pues es lo mismo. Año Mariano, no. Año Mariano, no. Eh... 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 He hecho un tres en total. No, dos. Dos. Y esa... Esa... Bueno... Se me ha hecho bola, eh. Se me ha hecho bola, eh. Pero... Me imagino que sea como... Pues yo que sé, que hay mil de esas, ¿no? Eh... La de dos colgados muy fumados... Yo es que me pierdo. Está Klerks... Klerks 2, ¿no? Sí. Bueno, la... Es Klerks Malrats, ¿no? Persiguiendo... Eh... No, ¿cómo es? Eh... Eh... Persiguiendo Amy. Persiguiendo Amy. Eh... Luego ya... ¿Qué hizo? La de... La chica de Jersey. Dogma. 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 La chica de Jersey. Igual. Y luego ya hizo la de Klerks 2. Luego ya... Red State igual. Muy... Es que ahí se me hace como muy... Mucho tiempo, ¿no? Pero puede ser. Después de la chica de Jersey tuvo ahí un parón. Yo creo que igual hizo alguna otra... Bueno, Jay Bob. Está también por ahí metida. ¿Cuál? Ah, sí. La contraatacan. Sí. La contraatacan. Y después... Eh... Red State. Antes de Red State. ¿Qué tiene? Que Red State dan los hiches. ¿Algo? Eh... Luego también participó en algún corto... En la película de Holidays. En el corto. En... En... Es una película de antología. Una antología de historias. Sale Holidays. Él hizo la de... Creo que fue Halloween. No sé si hizo Navidad. Pero así como peli. Estuvo como mucho tiempo. Sí, largometraje. Sí, nada. Red State. Luego hizo la de... Yoga Hoses. Y luego esta. Y yo creo que... Bueno, se dedica ahí... Donde más lo piensas. En los podcasts. ¿Eh? Es un podcaster de la hostia. Tienen podcasts. Qué pesados gol del podcast en la peli, eh. Muy pesados también. Claro. Tienen el guiño ese del podcast. En fin. Pero bueno. ¿Algo más que queréis comentar? No. No. Es que a mí quebradas de ahí. Tampoco... ¿No? Pero bueno. ¿Has visto... No, no. Has visto ninguna. Pues échalas un ojo. Esa sí que está... Échalas. Échalas. Yo creo que he visto la dos y... Aquí ya está. Pues... Bastante, ¿no? A ti te gustó, ¿no? Muy, muy, muy... Te hace bola, eh. Después de haber hecho tantas películas... Es una vergüenza general porque dices, joder... Tiene los miembros, tío. Tiene los actores. Tiene tal, tío. Kevin Smith. Yo creo que es un tío un poco, joder... Original, coherente. Encima tiene... Suele tener diálogos guapos y... No sé. Y... Y es todo como... Pero... Más vergüenza, más vergüenza. Esto lo va a mejorar. No, todavía es más vergonzoso. Es más vergonzoso. No lo mejora. No... Él como actor increíble. Es patético. O sea, es un tío que hace de modo... ¿Sabes? Cada vez que acelgas... De lo de coger el puto móvil... Y hacerlo de teclear... Pa, 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 pa... Pa, 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 pa... Y ponerte un emoticono, tío. O sea, joder... Qué rabia, tío, me da, tío. Qué malo. Y eso que hace siempre que hace como... Sí, 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 tío... Madre mía. Va a hacer un poco... ¿Cómo se llama? El... Mr. Bean. Mr. Bean es cojnudo. Está, pero tío... Está, está pasadísimo, tío. Está horrible, horrible, horrible. ¿No? Horrible, pero... Es que es todo esto ¿No lo ves en hecho Alguien que no sea ya Con un nombre y no tenga esa pasta, ¿no? Bueno, el mío es el primero que se queja De que no le producen, vamos, que no No le dejan hacer las pelis que quiere Y todo el rollo Bueno, esta peli creo que costó 10 millones de dólares Ha recaudado 4 o 5 Tendrá un buen catering Pero bueno, a ver, dejad en los comentarios Igual a alguien le ha gustado, no sé Yo es que no me parece tan Tan jarto O algún punto que digas tú Qué guay, ¿no? El Method Man, Ratsa y tal Lo de How High Es que unas referencias y tal Lo del pedófilo La caravana Luego las conversaciones, encima con muchas conversaciones Todo plano, contra plano, plano, contra plano Para cuando está dentro de la caravana Que está el Jay hablando con la hija Y tal Y unas chapas ahí Igual lo mejor es él Es Jay Pero porque Pero con un guión de mierda Pero con un guión de mierda Sí, sí, sí Si le das una o dos Seguro que el aeropuerto Que yo no sé si se perderá cosas en la traducción también Cuando van al aeropuerto De que no sé qué Que van a hacer un poco de palabras Y tal Pero Las zonas del aeropuerto Que al final quedan el coche y tal Luego el tío de las galletas El taxista El taxista ese de tal Que luego aparece Sí Bueno, pues nada Manu, a ver Recoméndanos película Para ver Para ver la semana que viene Cuéntanos la hipnosis Para que ¿A Leo o me la invento? Para que Bueno, lo que tú veas A Leo Bueno Las reglas que les vas a dar O Leo la sinopsis Vale Vale Para que Y omito cualquier posible spoiler Que haya en la sinopsis ¿Os parece? Que es la película que van a interpretar Se trata de un mediometraje, ¿vale? Va a ser un mediometraje Muy bien Va a ser un mediometraje Y está disponible Su plataforma de estreno original Es YouTube Vale ¿Vale? Entonces... ¿Se puede ver ya? Sí, sí, sí Hace cuatro días ¿La puedo buscar ahora? Eh... Ya, pero no lo tienes que saber Ah, vale, es verdad Perdón Bueno, pues ya lo veré la semana Bueno, a ver Ambientada tres meses antes de los eventos de Never Hike Along Que sigue a la extraña desaparición de Mark Hill Un residente de X sitio Que fue a caminar en pleno invierno Y nunca regresó a casa Ya está Y hasta ahí puedo leer Nunca regresó Vale ¿Alguna pista más que les puedas dar? O sea, un tío que se marcha de casa Y desaparece en la nieve A ver, yo he omitido el nombre del lugar Porque si acaso les puede condicionar Pero bueno, tú que le has visto Algo más que les puedas hacer Es una nueva película Que trae de vuelta a uno de los personajes más queridos El encargado de dirigir la cinta Es el director desconocido Vicente Disante No, pero no busques, eh Que interpretó Vale Algo más que pase ahí En el mediometraje interesante Que puedan ellos coger Para hacer su película Mientras el alguacil del condado Wexex, Rin Colón Y su ayudante Alan Murray Buscan respuestas El local de la ciudad Cree que su antiguo némesis Es el culpable Diana Hill volverá a verse a su hijo O a su hijo Se convertirá en otra víctima Perdida De aquel sitio maldito Bueno, pues con eso Yo creo que tenéis simples Para hacer algo interesante, ¿no? El bosque ¿Eh? Aladio Pues nada Yo creo que hasta aquí Vamos a ver No, clásicas Vamos a ver Vuestra versión De esto que ha hecho Manu Y la semana que viene Si Dios quiere Hablaremos de ello Muchas gracias a todos Por seguirnos Por aguantarnos hasta aquí Esperemos a verlos entretenidos Y daros al like Suscribiros Si te ha gustado A la campanita Y nada Hasta la semana que viene Nos dejamos con La película Adiós Adiós Pues Manuel muy bien, ¿eh? Bueno, está increíble Es el peor Sí, hombre Pero yo lo que quiero saber Es cómo va a ir Eso del masaje Mamá ¿Dónde está el pantalón blanco? Espera, espera Joder, que me tengo que ir a correr No, que quiero saber Si me va a dar el masaje Una chica O un tío Matizorro Joder Me has echado la bar Me has echado la bar ¿Te quieres callar? Que estoy hablando Que tengo que ir a hacer el footing Que tengo programado El entrenamiento hoy Tengo todo el día ahí fumando Y todo el día tomando berras Pero yo voy a hacer deporte Mira, que no estaba mi hijo Tocando los cojones Ya lo he olvidado A poder ser que sea uno Del aire de las situaciones Venga, vamos a ver Que me tengo que mirar A ver, me cago en Dios No me toque los cojones A vez que estoy hablando por teléfono Mira, tengo unas pulsaciones Ya sin empezar ¿Cómo hay que correr? ¿Correr de qué? ¿De esto? De esto que te voy a veces En el puesto No, fitness Hablando de eso Mira, oye Mira, qué maja Pásame una página De estas que haces tú Para correr Que no Recomiendame una que no sea Pues Xvideos Xhaster Formal Hub O H2 Tna Flix Bunker Que no Como huele a tapacolera Me bajas Me bajas los minutos Por kilómetro Con esa intoxicación Tú me lo que se haga Los cojones Que soy tu madre A ver que te va a tener Que dar la zapatilla A ver que no vengo a cenar Ponme brócoli Que no me pongas fritagas Te pondré lo que se haga De los cojones Lo que hay Yo me piro No, no, no Espera, espera Que hace calor Que hace calor Dios, mira por la ventana Me cago en Dios Es que hay más libre Que en casa de Albert Rivera Que luego es uno Que luego es uno Llévate la puta Rebequita Me cago en Dios Y vuelve pronto a casa Que sí Me vuelve pronto a casa Y no llevo llaves Llámame No vaya a ser que esté con un mal En la habitación No llevo llaves Que me pesan Venga, anda Ahí, vaya juntos Ahí, vaya juntos Vaya juntos Vaya juntos Cabrón Cabrón No, no, no Perdona, perdona Que no quería matarte todavía Quería presentarme ¿Qué tal? Si me vas a matar Bueno, no, perdona Ahora sí ¿Qué tal? ¿Me vas a matar? Sí, mira Soy la persona que te va a matar hoy Pero si yo no he hecho nada Estoy haciendo por ti Mira, de verdad que lo siento muchísimo Yo... Habla con mi madre Tengo un patrón para matar Y solo matar Lunes, miércoles y viernes Pues hoy es miércoles Se ha tocado Pero es que hoy es miércoles Puente Que mira, que me jode muchísimo De verdad Que casi que no tengo ganas Pero te tengo que matar Porque mira Yo mi patrón A ver Yo llevo ya bastantes años Haciendo esto Oye, que tú serás un mandado Claro Y de verdad que me duele mucho Porque joder Si te vea un chico majo Y mira que hay borrachos por ahí En el pueblo y tal Y mira que te tengo que matar Me partas la tarde Pero bueno No, sí, sí No, y a la tarde yo el cuello Te voy a partir Si quieres hacer lo que te mire O si quieres unas últimas palabras No, no, prefiero así En seco Ah, bueno Lo siento Si tienes familia o algo Sí, pero ya da igual Hazme preguntas tantos Y me vas a matar No patices Que todavía tengo un... A ver Y cómo tienen los cojones No, porque a mí me gustan Los dominicanos estos Que tengan así los cojones Perdona eso Un segundo Joder, es que otra vez Igual es que no puedo zorrear Al tranquilo Ni un... Pero ya hablamos Ya hablamos luego Ya hablamos luego Que han venido No sé quién es El pájaro está en el nido Sí A ver, ¿qué pasa? Hola, buenas tardes Mire, soy el agente de Smith & Smithers Es usted doña Paquita Mire, le notifico que es que ha habido un inconveniente Con su hijo ¿Usted tiene un hijo deportista? Es runner Es runner Un hijo yo, eh ¿De qué año? ¿Qué año tiene? Tiene 26 Ah, sí, joder ¿Puede haberle por casa? Sí, 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 joder No había olvidado así ¿Qué pasa? Pues mire Ha habido un percance ¿Usted sabió Sabió Que salió De casa? ¿Salió? Sí ¿Salió de casa? Pues Algo me dijo Algo me dijo Pero no recuerdo Espérate Pues a ver Que igual tarda en volver ¿Pero qué ha pasado? Pues se ha encontrado con alguien Que precisamente no era su amigo ¿Con quién? ¿Con la chusa? ¿Con la hija de la paquita? No se sabe Estamos en secretos Ya sabía yo Que este chaval Es que me ha salido Me ha salido maricón Está quedando con alguien ¿No? Ya no va a quedar con nadie más O sea Al menos Como hasta ahora A lo mejor ¿Ha conocido a alguien? Habrá conocido a mucha gente Depende de donde le hayan mandado O sea A la zona buena O a la mala Depende de cómo ha sido un video ¿Dónde está? ¿Dónde está la compañería? ¿Ha hecho algo mal? Ha hecho algo mal Es que si sabéis Que podría llegar a las hostias Que me que a mentir Y nada Que lo siento mucho Por la pérdida Usted se cuida bastante bien ¿Eh? Es genética ¿No tendrá planes para esta noche? Que ahora se ha quedado Tengo mucho trabajo Tengo callos con huevos No Me espera una mujer Y cinco hijos En un caso Pues que estoy viendo Y Puede potenciar Pero Si a mi Los cuerpos del estado Esta piruleta ya A mi Lo de mi hijo No te preocupes Que ya aparecerá Me firma aquí Por favor ¿Qué es esto de él? Nada Es un Es una formalidad ¿Entonces no se quiere quedar nada más? ¿Usted es más de entierro o de incinerar? Es para una encuesta ¿Por qué lo dice? Pues para la encuesta Para la base de datos No saben Bueno, ahí tiene nada Vale Bueno, pues muy bien ¿Eh? La acompaño ¿En dónde? No, que si la acompaño Pues se va a ir Ah, sí Puede pasar Hasta la Vale Muy bien